La convocatoria para el Fondo de Incentivos Concursable Becas Taller continúa abierta hasta el 16 de septiembre del 2020. Más información al 8420-7608. La Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud invita a postular o postularte en la convocatoria de Premios Nacionales de Cultura en las siguientes categorías. Premio Nacional de Cultura Magón Premio Nacional de Investigación Luis Ferrero Acosta Premio de Gestión y Promoción Cultural Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez Para mayor detalle ingresa al correo premiosnacionales.gcultura.go.cr Visite la Galería del Premio Nacional Magón en la página web www.dircultura.go.cr premios-nacionales-cultura Los Premios Nacionales de Cultura son estímulos y reconocimientos que otorga anualmente el Estado costarricense mediante el Ministerio de Cultura y Juventud para poner en valor la trayectoria, trabajo, esfuerzo, tenacidad, compromiso y excelencia demostrados en el quehacer cultural de personas físicas o jurídicas. La Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas y la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica invitan al concierto virtual con el dúo Cello Maget el domingo 21 de junio a las 5 de la tarde por el Facebook de la Biblioteca Nacional. Información al 2211-4305. La convocatoria del Festival de Cortometrajes Schnitt estará disponible hasta el 6 de julio. Más información al 2224-4696.